Vienes a contarme Que eres como un agujero negro Muy negro Que te sientes perdida Que traes y que repeles Al mismo tiempo Al mismo tiempo Te estás equivocando Al pensar que yo soy adorable Quizás me han confundido Mis buenos modales Porque Soy un siluro Mira mis mandíbulas He tragado Mucha mierda Y logrado tus películas Soy un siluro Y no Pagaré las pantas Llevo mil anzuelos Clavados en la garganta Soy un siluro Mantiene la autoestima Reventando Todos sus muñecos Sus muñecos Soy escurridizo Y resbalan Todos los intentos Los intentos Tú quieres disecarme Y convertirme en un trofeo Me alejaré Nadando de tu exquisito Concebo Porque Soy un siluro Mira mis mandíbulas He tragado Mucha mierda Y no trago Tus películas Soy un siluro Y no Pagaré las pantas Llevo mil anzuelos Grabados En la garganta Soy un siluro Te acercas a la orilla A decir Que me echas de menos No quiero escucharlo Abro bien las branquias Y buceo Y buceo Vivito y coleando Escaparé del agujero Tú sedando Sobrepasa El horizonte De sucesos Porque Soy un siluro Mira mis mandíbulas He tragado Mucha mierda Y no trago Tus películas Soy un siluro Baby No pagaré las pantas Llevo mil anzuelos Grabados En la garganta Soy un siluro No pagaré las pantas 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 Gracias.